Expo Outlet alcanza las 177.348 visitas en 7 días, se viene un sobrón con 33 marcas de vehículos. En una semana las 206 firmas expositoras mostraron los mejores precios de 490 marcas en 10 sectores económicos importantes. Así también se desarrollaron 16 webinar con temas de actualidad. Aún quedan 8 días de ofertas y oportunidades. Expo Outlet, la feria multisectorial virtual más grande del país, recibió durante 7 días más de 177.348 visitas de 6 países que accedieron a importantes descuentos y navegaron por los stands de 206 expositores de múltiples sectores entre los que destacan, automotriz, servicios, industrias entre otros. Así también, durante la primera semana de Expo Outlet se realizaron 16 webinar con expertos en áreas tan diversas como la gastronomía, ganadería, manejo y vigilancia de plagas, remates, entre otros. Raúl Strauss, gerente general de Expo Cruz, aseveró que en los próximos 8 días de feria restante se presentarán 21 webinars más sobre temas de interés, por ejemplo, la variedad de pastos que hay para el ganado, marketing inmobiliario, la nutrición vacuna, perforación de pozos, inocuidad alimentaria y diversas certificaciones para beneficio de las empresas. El directivo indicó que, toda la población puede acceder de manera gratuita a Expo Outlet y encontrar casas con hasta 20.000 dólares de descuento, productos agropecuarios con un 20% menos, y vehículos desde 10.500 dólares. Sobre este último sector se viene una gran sorpresa. Del 1 al 4 de octubre, 17 firmas automotrices mostrarán 33 marcas de vehículos en el parque 1 del prerio ferial con todas las medidas de bioseguridad. Los visitantes podrán ir desde las 10 hasta las 20 y despejar sus dudas sobre el vehículo de su preferencia. Así también podrán realizar un test drive en un circuito cerrado preparado para este fin, explicó Strauss. Strauss también recordó que los visitantes que completen su registro en el portal expoutlet.expo cruz.com.bo ingresan automáticamente al sorteo de pasajes aéreos para seis destinos nacionales y dos con rumbo a Buenos Aires, Argentina. Los seis con validez desde el 14 de octubre de 2020 hasta el 10 de octubre de 2021. Todo bajo la fiscalización y control de la autoridad del juego, AJ. Así también los que asistan al Souron podrán disfrutar de las delicias de Saborea, el servicio de delivery de Expo Cruz. Invitamos a la población a sumarse a esta iniciativa. Los visitantes además de realizar networking, chatear con los ejecutivos de ventas, ver catálogos también pueden navegar en los stands de empresas en el sector agropecuario, automotriz, construcción, inmobiliaria, emprendedor, hogar, lácteos, marca Santa Cruz, salud, servicios, turismo y eventos, concluyó. Acerca de Expo Outlet. Expo Outlet 2020, la gran feria multisectorial virtual de acceso gratuito, se desarrolla desde el 23 de septiembre hasta el 7 de octubre. Organizada por Expo Cruz, surge en tiempos de pandemia con el propósito de contribuir a la reactivación de la economía de la región. Puede visitar nuestros medios oficiales y redes sociales. Web, www.expo-cruz.com.bo. Facebook, www.facebook.com.weblink. Instagram, www.instagram.com.weblink. LinkedIn, www.lintin.com.weblink.